Sábados a las 22.30, Palas Perdidas. Una serie dirigida por Hugo Grosso y protagonizada por Luis Machín, Juan Nemirovsky y un gran elenco local. 1992, durante el Plan de Convertibilidad, una banda estafa al Tesoro Regional de Rosario del Banco Central por 30 millones de dólares. Una increíble historia real. Un plan calculado en sus máximos detalles en 13 capítulos imperdibles. La Seguimos en Casa es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe con el apoyo del Inca y Contar. Por 5RTV, el canal de Santa Fe.